La nueva Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León muestra su amor por México. En su cuenta de Instagram ha compartido fotografías donde demuestra su orgullo de ser mexicana. Vanessa, nacida en CDMX pero ha vivido por varios años en Guanajuato, fue coronada hoy Miss Mundo 2018. Su amor por Guanajuato Vanessa se graduó de Comercio Internacional en la Universidad de Guanajuato. Punto. Será su proyecto Naval y, que llevó a Miss Mundo, dedicado a los hijos de jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato a la pizca del Chile. Tranquil. anya, zapeg. Lo que busca lo Fair. Junción. Esto es malo. Junción. Juncios. Jun inning. Junción.